Lailarra Y la ilalala Lailarra 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 Y la ilalala Y la ilalala ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Polite! Arrancamos la previa de OutV Mostrándote el otro lado Juega Uruguay Juega la Celeste Y nosotros arrancamos así Cuna de matadores y pistoleros Que luchan por las pasiones a flor de cuero 24 horas manejando de Canadá Para ver la Celeste ¿Qué te parece? Me parece un espectáculo, esta es la primera Copa América desde Canadá. Un saludo para Salto, toda la gente de Salto, la Cizaña, el Lobo Libertad. Vamos arriba a Uruguay, de Salto pa'l mundo. De Salto pa'l mundo. De Salto pa'l mundo. Salto a una piscina va a tener que hacer, mijo. Cuando llegue a una piscina, derecho a una piscina. Vamos arriba a Uruguay. Al fin, Chapa, vamos a hacer una nota que vale la pena. ¡Adelante! Venimos de Atlanta, el amigo viene de la Florida, de Pómpano, de Bella Unión. Uruguay desde 2003. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos por ahora picaña y tenemos chorizo en rueda. ¡Uruguay no más! ¡Hoy no más! ¡Vamos arriba a la fileste! ¡Esoy, esoy! ¡Esoy! ¡Libertad, el amor, gloria a morir! ¡Es el voto que el alma pronuncia! ¡Y que nosotros sabemos cumplir! ¡Que sabemos cumplir! ¡A morir! ¡Cara la gente se siente en mi corazón! ¡Para hacer la paz en paz! ¡Esoy yo! ¡Esoy yo! ¡Esoy yo! ¡Esoy yo! ¡A la gente se siente en mi corazón! ¡Esoy yo! ¡Esoy yo! ¡Esoy yo!